Que gusto, Madre Iglesia, poder llegar a cada uno de sus hogares y poder adorar, poder escuchar también la Palabra de Dios en este día. Podés unirte a vosotros para cantar y darle la gloria a nuestro Señor. Llenarás mi corazón con cantos de liberación, de angustia me guardarás. Él es mi protector, llenarás mi corazón con cantos de liberación, de angustia me guardarás. Confiaré en ti, confiaré en ti. El de mi vida fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. El de mi vida fuerte soy, con poder del Señor. El de mi vida fuerte soy, con poder del Señor. El de mi vida fuerte soy, con poder del Señor. El de mi vida fuerte soy, con poder del Señor. Uncle Cristo, llenarás mi corazón con cantos de liberación, de angustia me guardarás. Confiaré en ti, confiaré en ti En mi vida fuerte soy Con poder del Señor Confiaré en ti, confiaré en ti En mi vida fuerte soy Con poder del Señor Confiaré en ti Amén Amén, gracias Seguimos alabando, te seguimos bendiciéndote en esta mañana Porque tú eres nuestro Padre, eres el alfarero El que nos forma cada día con sus manos Gracias a mi Padre Santo Te bendecimos hasta la mañana Un día ahora le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el Padre lo son Molde a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz como tú quieras Haz como tú quieras Me dijo No me gustas Te voy a levantar Y en un paso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va a amar Quiero una alabanza En lugar de tu piedad Quiero una confianza En la tempestad Y quiero que apretas También a perdonar Un día adorando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el padroso Molde a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, haz de nuevo ser Mi Hijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el juego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a mar Quiero una panza en lugar de tu quedar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero una sonrisa cuando todo va a mar Quiero una alabanza en lugar de tu quedar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Gracias Señor Gracias Señor Queremos vivir un día o una vez Como dice tu palabra Que no nos apodemos por el día, por el futuro Sino que vivamos día a día Ensáñanos tú a hacer eso Necesitada Necesitada Encuentro su amor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Queremos seguir Señor Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día o una vez Un día o una vez Sin Cristo Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día o una vez Ayúdame a ver Ayúdame a ver Yo quiero vivir Un día o una vez Un día o una vez Un día o una vez El día o una vez Tú sabes Señor Tú sabes Señor Que hoy es tan tú Que escucho el dolor Ayúdame a ver Ayúdame a ver Ayúdame a ver Un día o una vez 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 Y mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Aleluya, gracias Señor Padre Santo, que Dios suele alabarte en tu santo nombre Gracias Señor Padre Santo, seguimos alabándote Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bombas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa de lino fino, lino limpio y desplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa de lino fino, lino limpio y desplandeciente Para recibir al Rey Y me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bombas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa de lino fino, lino limpio y desplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa de lino fino, lino limpio y desplandeciente Que se brisa de lino limpio y desplandeciente Para recibir al Rey Y me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bombas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa de lino fino, lino limpio y desplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa de lino fino, lino limpio y desplandeciente Para recibir al Rey Que se brisa de lino fino, lino limpio y desplandeciente En este bonito tiempo que Dios nos ha permitido Damos las gracias a Dios, porque podemos Elevar nuestras oraciones a Él Porque podemos seguir Alabando y bendiciendo su nombre Bienvenidos en mano a aquel que se conecta en este momento Aquel que quizá empieza con nuestra traducción Y también le invito a que le invite a los que están a su alrededor Que todos juntos, todos juntos Podamos alabar y bendecir el nombre del Señor Y que podamos orar Poner en la mano de Dios Nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestro deseo Y que le invito a la mano de Dios Amado Padre, bendito Dios Gracias, gracias Te damos un poquito bueno Por tus bondades Por tu amor Por tu misericordia Señor Queremos en esta mañana Orar Señor A bendecir tu nombre Queremos poner delante de ti Señor Cada enero Cada deseo Cada bendición Señor Que nuestros hermanos y hermanas Tienen Señor Que están ahí Señor Que tienen en su corazón Que tienen en su cabeza Que tienen en su mente Y oramos Señor Por cada problema quizás Que están pasando Por cada carga Señor Que ellos tienen Por cada Señor Situación difícil y complicada Oramos Señor Por las familias Oramos por los padres Oramos por los hijos Señor Oramos Dios En este tiempo En esta nueva temporada Dios que Ya se han iniciado las clases De una forma diferente A lo habitual Señor Oramos Para que Tu tengas misericordia Señor Quizás hay gente Que no tiene los recursos O los medios Para acceder Señor A este tipo de educación Oramos Padre Santo Para que se abran Las posibilidades Para hacerlo Señor Oramos Porque quizás el tiempo Es diferente Dios Y cambia De poder tener A un muchacho joven A un niño Señor En casa Estudiando Quizás las ocupaciones Quizás el trabajo Dios Quizás las actividades De los padres Sean complicado Y ha tocado Señor Cambiar Cambiar en la forma Señor Cambiar en el tiempo Dios Y te pedimos Para que haya paciencia Y entendimiento Señor Dentro de la casa Dentro de la familia Que nos sea una carga Señor Que estos nuevos procesos Que estamos pasando Que sean tiempos Y momentos Dios Para madurar Para avanzar Para crecer Le ponemos Señor Estos procesos nuevos En tus manos Le ponemos Estas nuevas normalidades Le ponemos Estas nuevas restricciones Que empiezan En los próximos días Señor Estas Quizás hemos salido ya Un poco Y nos hemos acostumbrado Nos hemos Estamos intentando Adaptar Dios A esta nueva normalidad Permite Amado Dios Que podamos Ser inteligentes Que podamos ser proveedores Que podamos salir adelante Señor Que podamos Seguir cuidándonos Que nuestras autoridades Puedan tomar Las decisiones Correctas Dios Que se pueda encontrar Una pronta salida A esta enfermedad Amado Dios Permite Permite Dios Que podamos transitar Por la calle Libremente Señor Con confianza en ti Por sobre todas las cosas Que eres tú Que nos guardas Que eres tú Que nos cuidas Que eres tú Que está sobre nosotros Señor Te ponemos En tus manos Dios Oramos Oramos Dios Queremos pedirte Esta mañana también Por la bendición De nuestra hermana Margarita Señor Ella pide Señor Ella tiene el anhelo Ella tiene el deseo Señor De quedar embarazada Dios amado Ella está De los Estados Unidos siguiéndonos Y ella en estos próximos días Entrará Señor En un proceso De fecundación Para poder tener Señor Un bebé Para poder concebir Señor Para poder quedar embarazada Y poder Señor Ser feliz Disfrutando de esa criatura Poder convertirse así En madre Dios Te ponemos este anhelo Amado Dios Te ponemos a los médicos Te ponemos Señor A la ciencia Señor Al avance Dios De la tecnología Que permite estos procedimientos Pero por sobre todo Señor Eres tú Quien lo hace Eres tú Quien lo permite Eres tú Dios Quien hace el milagro Y hace las cosas Señor Escucha el clamor De esta madre Señor Escucha el pedido Ese anhelo Ese deseo Ella quiere tener Una niña Señor Ella quiere tener una bebé Ella quiere disfrutar Saber lo que se siente Ser un mamá Saber lo que se siente Quizás cambiar un pañal Saber lo que se siente Cargar Señor En sus brazos Alimentar Amamantar Señor A un bebé Te pedimos Amado Dios Que tengas en cuenta El pedido De esta mujer Señor Y que se haga Conforme a tu voluntad Conforme a tu amor Señor Conforme a tus misericordias Dios Oramos por esta mujer Señor Oramos por esta hermana Señor En la distancia La bendecimos La bendecimos Señor Le damos gracias Por esta mujer Y también oramos Amado Padre Por nuestros hermanos Que han cumplido años Gracias por esos compañeros Gracias porque podemos Disfrutar de la vida Señor Podemos disfrutar De un año más Gracias Padre Padre Y oramos por nuestra hermana Marta En especial Señor Que ella ha cumplido años Que ella ha disfrutado Señor De este año Nos gozamos Nos regocijamos Señor Como iglesia Como familia Que somos Señor La bendecimos Y te pedimos Que seas tú Añadiendo Y poniendo en su vida Señor Lo que sea necesario Que seas tú Poniendo en ella Padre Santo Más amor Más paciencia Más capacidad Más lectura Más intimidad Contigo Señor Más búsqueda De ti Señor Que pueda ser el ejemplo En su casa La bendecimos Señor Por este tiempo Por que ha cumplido años Y tú así Lo has permitido Oramos Señor Por esta tu casa Oramos Por esta nuestra iglesia Señor Oramos Por cada hermano Y hermana Señor Oramos Por los procesos De iglesia que tenemos Señor Para poder avanzar Para poder crecer Oramos Por esta tu ciudad Señor Por la ciudad De Turcán Oramos Por cada uno de sus habitantes Por esta provincia Señor Por la provincia de Tarchi Y sus cantones Amado Padre Oramos Por sus autoridades Oramos Y te pedimos Bendito Padre Que tengas tú El control De esta ciudad Señor Oramos Por nuestra vecina Señor Ciudad Y país de Colombia Dios Boliviales Estamos Aquí En la frontera En la frontera Dios aquí pasando Quizá Situaciones similares Quizá más complicadas De uno u otro lado Dios Pero todos Pasando Señor Por la misma situación Oramos Bendito Padre Por el comercio Quizá que se ha venido A menos Y ha tocado buscar Otras formas Dios De trabajo Oramos Capito bueno Te bendecimos Te exaltamos En esta mañana Te glorificamos Te ponemos todo Este tiempo Cada dedo La petición En tus manos Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Y Amén Le invito al hermano ahí Una vez más A que no se desconecten A que pueda disfrutar De este tiempo Que podamos todos Escuchar La bendita Palabra del Señor Que nos pueda bendecir Con ese mensaje Que el Señor Que el Señor Les bendiga mis queridos hermanos Es Un privilegio La bendición Que el Señor Nos permite Llegar a nuestros hogares Con esta bendición Queremos Hermanos Gozarnos De bendarnos En su bendita presencia Estamos muy contentos Alegros Estamos en victoria La iglesia Centro De la oración cristiana Sigue Alabando Y glorificando El nombre De nuestro Señor Jesucristo Somos valientes Somos soldados De Jesucristo La iglesia Es volumen En parte De la verdad Por tanto Nosotros Vamos A seguir Triunfantes Victoriosos Con gozo Con gozo Con gozo Siempre Alabando Y exalzando El nombre De nuestro Señor Queremos En esta preciosa mañana Compartir La bendita palabra De nuestro Señor Jesucristo Y Vamos a ir A segunda De Reyes El segundo libro De la Biblia De Reyes Vamos Al capítulo 2 Vamos A dar lectura El verso 9 El verso 9 Allí usted Busque en la escritura De esta cita bíblica Y vamos Y vamos A meditar Gloria a Jesús Y dice la bendita palabra Del Señor Vamos de cura En el nombre del Padre En el libro Y con la bendición Del Espíritu Santo Nos dice así Cuando había pasado Cuando había pasado Elías dijo Eliseo Pide lo que quieras Que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción De tu Espíritu sea sobre mí Y él dijo Cosa difícil Has pedido Si vivieres cuando fuera quitado de ti Te será hecho así Mas si no No Vamos a hablar queridos hermanos Acerca de un tema muy importante Querida Iglesia del Señor Y le he puesto como título Deseo espiritual Queremos hermanos ver Aquí la palabra del Señor Estos ejemplos Maravillosos De hombres De Dios Que le sirvieron Con todo su corazón Con toda su vida Y Dios los usó Grandemente El llamado de Eliseo Fue maravilloso Extraordinario Porque Elías En cierta ocasión Él estaba De una cuerda La palabra del Señor Nos enseña Porque Quezabel Amenazó Y le dijo Que lo iba a matar Perdió una carta Elías Huyó Y dice la palabra del Señor Que Caminó por el desierto Tres días Se acostó debajo El desierto El desierto Un árbol Y él quería morirse Estaba con tal Un rin De hermano Decepcionado Triste Y él no quería No quería Seguir En los caminos Del Señor Sin viento Es más Él oró y le dijo Señor quítame la vida Basta ya El ángel de Jehová Vivo a socorrerlo La Biblia dice Que Elías Estaba dormido La palabra del Señor Nos dice Que le llevó Le llevó Una torta de pan Y le llevó También agua El ángel lo despertó Y le dijo Elías Levanta De él La Escritura Nos dice Él se levantó Él vendió Y ponió Y nuevamente Se acostó Y dice Que el Señor Caminando La palabra del Señor Nos dice Que entró En una cueva Y allí estaba Y él quería Era morirse Él siempre le decía Basta ya Señor Quiero que me quites la vida Porque prácticamente Estaba amenazado De muerte Y la Sagrada Escritura Los pensé Hermano Que Dios vino Un viento Tan fuerte Dice la Biblia La palabra del Señor Que arrancaba Los puentes Dicen que este viento Era tan fuerte Que rompía Las rocas Pero Dios No estaba En el viento Tras el viento Dice la Biblia Que vino Un terremoto Hermano Tenaz Pero Dios No estaba En el terremoto Y tras el terremoto La Escritura Nos enseña Que vino Un fuego Tenaz Pero Dios No estaba Tampoco En el fuego Pero tras el fuego Dice la Biblia Que vino Un silbo Apacible Y delicado Y escuchó Elías La voz Del Señor Y Dios Le dijo Elías ¿Qué haces aquí? Elías Le dice 7000 7000 varones Que no han Doblado Sus rodillas Ante Pagar Esto significa Vamos hermanos Que muchas veces Nosotros Pensamos Creemos Que somos Los únicos Que tenemos Complitos Familiares Económicos Que económicos Quizás Van En Empresa En Trabajo Pero no es Así Muchas veces Nos hemos dado Cuenta Cuando escuchamos El conflicto De otro Hermano Nuestro conflicto Hermano Se queda Tante Que no ser Reduce Y ahí Cada El dicho Que se dice Nos queremos Ahogar En un Vaso De Amo Pero Dios Estaba Aquí con Elías Recuerden Que este Personaje Tiene Importancia Maravillosa Tan Relevante En la Escritura Porque Dios Le mandó A Elías Es decir Que Elías Es un Prototipo De la Iglesia Es un Prototipo Del Pueblo De Dios Hermano Que así Como Él sintió Miedo Temor Hermano Quizás Se escondió A sí mismo En este Tiempo También Muchas veces Nos sentimos Tristes Angustiados Pero en medio De eso Está Dios Este Grande El Poderoso El Fuerte Esta Verdad El Silvido Del Señor Vino Y le Dijo Elías Sá La palabra Del Señor Nos dice Que Él Salió Y Dios Le dio Una visión Extraordinaria Le dice Quiero que te regreses Por el camino Por este mismo camino Regresate Y quiero que vayas Allá Y unjas A Zahel Por Rey De Zil Quiero también A que Unjas Por Rey De Zil De Israel Y quiero Que ahora Vayas Y lo Unjas A Ere Y Cero En un año Mira que los planes De Dios Son tan lindos Tan maravillosos Dios Nunca Hermanos Se adelanta Nunca Llega Tarde Él Llega A nuestra Vida En el Momento Verde Es decir En este Momento Que usted está Escuchando Este mensaje No es una Considencia Es que Dios Te está Amando Y Dios Te está Diciendo Quiero que salgas De allí Del temor No quiero Que el temor Te domine No quiero Que el miedo Gobierne Tu vida Yo quiero Gobernar Tu vida Quiero gobernar Todo tu ser Amados hermanos La palabra Del Señor Nos dice La Sagrada Escritura Que Él se levantó Y cuando Él iba caminando Lo vio Lo acercó A Eliseo La Biblia Dice Que Él se acercó Y solamente El manto De Elías Tomó Hermano A Eliseo Y Eliseo Sintió El llamado Del Señor La Escritura Nos enseña Que le dijo Voy a avisar A mi padre A mi madre Voy a despedirme La Biblia dice Que hizo un banquete Estadolidario En Eliseo Dio de comer A todos Sus familiares Y después De eso Los siguió Muchos Diódomos Dicen Amados hermanos Que fueron Ocho años Que siguió Ocho años Que estuvo Siendo instruido Siendo Capacitado Del mal Y la palabra Del Señor Nos dice Que Eliseo Fue fiel Fue Amados hermanos Noble Con su Señor De Díaz Pero en igual Momento Donde Dios Quería Iglesia La palabra Del Señor Llevarse Al siervo Del Señor Y esto Encontramos En el capítulo Dos De segunda De reyes Que el verso Uno Nos dice así Aconteció Que cuando Quiso Jehová En Sagrías En un Torbenino Al cielo Elías Venía Con Con el Eseo De Gil Vamos a La lectura De El texto Bíblico Aconteció Que cuando Quiso Jehová Avanzara Elías En un Torbenino Al cielo Elías Venía Con Eliseo De Gil Y dijo Elías Eliseo Quédate Ahora aquí Porque Jehová Te enviaba A Veter Y Eliseo Dijo Dime Jehová Y Dime Tu alma Que No Te Dejaré Y Descendieron Pues A Veter Ahora Aquí ya Con Un Importante Queridos Hermanos Recordemos Que aquí En Gilgal El Pueblo Israel Fue Amados Hermanos Sin Cuncidad Físicamente También Jehová Significa Hermano Algo Un Círculo Pero De ahí Dios Quería Sacarlo Al Eliseo Dios No Quería Que Se Quede Allí Dios Quería Llevarlo Amados Hermanos Espiritualmente Que Diga Conocimiento Espiritual O Un Encuentro Personal Con Dios Porque Ahora Su Amado Hermano Se Iba Iba A ser El Lleno Del Espíritu De Dios Y Él Iba El Espíritu Santo Iba Reposar Con Poder Con Gloria Allí Sobre Este Valor La Biblia Nos Dice Que Entró Prueba ¿Por Que Díaz Le Dice Que Quédate Aquí El Señor Me Ha Dicho Que Vaya A Vender Pero La Respuesta De Este Siervo Del Señor Le Dice Vive Tu Alma No Te Dejaré Y La Biblia Dice Le Se Quiero A Vender Entonces En Que Jajal El Pueblo Fue Circuncidado Recordemos Que En El Biblio De Romanos Capítulo Dos La Biblia Dice Hablando Del Apóstol Pablo Que El Judío Es Aquel Que Ha Sido Circuncidado Espiritualmente Y La Circuncisión Ya No Es La Carme Sino La Del Corazón Que Podemos Ver Querida Iglesia Que El Corazón Del Dice Estaba En Las Panos De Dios El Dejó Todo El Venía De Una Familia Muy Pudiente El Dejó Todo Lo Terrenal Y Logró Que Su Corazón Hermano Ocupar El Primer Lugar Su Ministerio Dios Hielo Quería Dejarlo A Elías Elías Le Dice Quédate Aquí Y Le Dice Vive Jehová Vive Tu Alma No Te Dejare Ahora Vamos A ver El Seguiente Texto Bíblico Nos Dice Y San Diego Eliseo Los Hijos De Los Propetas Que Estaban En Eder Le Dijeron Sabes Que Jehová Te Quitará Hoy A Tu Señor De Sobre Ti Y Dijo Si Yo Lo Sé Allá Y Elías Le Volvió A Decir Eliseo Quédate Aquí Ahora Porque Jehová Vivo Agélico Y El Dijo Vive Jehová Y Vive Tu Alma Que No Te Dejaré Vinieron Pues Agélico El 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 Eder Amados Hermanos Que Significa Casa De Dios Jacob Tuvo Una Experiencia Maravillosa Un Sueño Donde Escuchó La Voz Del Señor Cuando Él Me Dice Yo Soy El Dios De Abraham Yo Soy El Dios De Jacob Yo Soy El Dios De Isaac Me Dice Jacob La Sagrada Escritura Nos que Insigue Amados Hermanos Que Él Es un Moco Al Señor A Él El Mender Amados Hermanos Significa Que Usted Es Igualmente Tiene Un Encuentro Con Dios Usted Escuchó La Voz Del Señor Usted No Sigue El Evangelio Porque Le Predicaron Porque Escuchó No Usted Sigue El Evangelio Sigue Al Señor Porque Usted Tiene Convicción Que Él Los Llamó Y Que El Hombre Simplemente Fue Un Instrumento En Las Manos De Dios Recuerde Que Su Corazón Allá Espiritualmente Hermano En Gilgad Pues Inclusidad Ahora Llega A Veter Y Ahí La Experiencia Maravillosa Que Tuvo Jacob Alabados Del Señor Y Él Sigue Caminando Vamos A ver El Verso Cuatro Nos Dice Iglesia Nuevamente El Palom De Dios Le Dice Quédate Aquí Porque Jehová Le ha Dicho Que Vaya Jericó ¿Qué Pasó En Jericó? Cayeron Los Muros Lo Que No Podía Derribar Lo Que Muchas Naciones Fuegos Y Reyes No Podían Entrar Y Tomar Concesión De Jericó El Pueblo De Israel Solamente Como Merecede Al Señor Vio La Gloria De Dios Seis Días Hermano Dieron La Vuelta Una Sola Vez Séntimo Día La Vida Nos Enseña Dieron Siete Vezes Y Cuando Ellos Gritaron Hermano Los Puros Cayeron Amada Iglesia De Señor Cuando El Mediente Recibe Vender La Obediencia Está Seguro Está Conectado Con Dios Sigue Caminando A pesar De Los Obstáculos Conflictos Si Nos Acercamos A ver La Gloria De Señor Y Ahí Hermano Jericó Los Puros Cayeron Esto Significa La Obediencia Nos Lleva La Victoria La Obediencia Nos Lleva Escuchar La Voz De Dios La Obediencia Nos Lleva A ver La Gloria Del Señor Prodigios Sanidades Milagros Y aquí Vemos Un Hombre Llamado Eliseo Obedeciendo A Dios Superando Cualquier Obstato O impedimento A pesar Que el Mismo Instrumento De Dios Querías Le Dice Quédese Aquí Él Dijo No Yo Voy A Ir Como Sé Porque Logró Adorarlo De Dios La Vida La Palabra del Señor Nos Enseña Que Nos Tenemos Que Valorar Ese Llamado Maravilloso El Vado Volvado Al Señor Como Pablo Dice Poner La Mira De Las Cosas De Arriba Y Jesús También Cuenta El Bien Claro Perdón Dice La Biblia Que Dijo Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Él Fue Bien Claro Y Todas Estas Cosas Vendrán Por A La Madura Vemos Un Personaje Caminando En Victoria Ahora Llega A Jericó Allí Los Muros Cayeron Y Vamos A Ver Verso 5 Y Se Acercaron Inicero Los Siglos De Los Profetas Que Estaban En Jericó Y Le Dijeron Sabes Que Jehová Te Gritará Hoy A Tus Señores Sobre Ti Y Él Respondió Si Yo Lo Sé Callar Y El Le Dijo Te Ruego Que Te Quedes Aquí Porque Jehová Te Enviado A Tordar Y Él Dijo Vive Jehová Y Vive Tu Alma Que No Te Dejaré Fueron Pues Amos Y Vinieron 50 Valores De Los Hijos De Los Propetas Y Se Pararon Delante A Lo Lejos Y Ellos Dos Separaron Junto Al Tordar Y Tobá Entonces Seguía Su Manto Lo Dobló Y Golpeó Las Amas Las Cuales Apartaron A Uno Y Otro Lado Y Pasaron Ambos Por Los Cero Cuando Había Pasado Elías Dijo Elisio Es el Verso Nueve Pide Lo Que Quieras Que Haga Por Mí Antes Que Yo Sea Quitado De Ti Y Dijo Elisio Te Ruego Que Una Doble Porción De Tu Espíritu Sea Sobre Mí Y Le Dijo Cosa Difícil Has Tenido Si Me Vienes Cuando Fue Quitado De Ti Que Será Hecho Así Mas Si No No Amados Hermanos Que Importante Es Que Nosotros Como Cristianos Logremos Valorar El Llamado Del Señor Buscarlo A Él Y Que En Nuestro Corazón Él Sea Lo Primero Alguien Dijo En Cierta Ocasión El Que Tiene A Dios Tiene Todo El Señor No Pidió Riqueza El Eliseo Quería Tener Siempre Comunión Con Dios Yo Quiero Una Doble Porción De Tu Espíritu Es Por eso Que En este Tiempo El Enemigo Se O Pone Se Levanta Cuando Alguien Quiere Acercarse A Dios Escuche A Iglesia Cuando Usted Decide Buscar A Dios Usted Se Ha Dado Cuenta Que Se Levantan Con Clitos Hermano Y Muchas Veces En La Misma Casa ¿Por Qué? Porque El Inmigo No Quiere Que Salgamos De Gil De Ese Círculo Él Quiere Que Vivamos En Una Rutina Pero Que No Nos Acerquemos Paz A Dios Pero Ha Llegado El Tiempo Hermano Que Todo Impedimento Se Va En Suelo Y La Iglesia Camina Hacia El Propósito De Dios Porque Él Está Con Nosotros Este Es Un Tiempo De Restauración Hermano Donde Dios Va Levantar Hombres Y Mujeres Llenos Del Espíritu Santo Donde Dios Va Hacer Milagros Grandes Y Maravillosos Donde Él Nos Va Demostrar Que Él Es Dios Que Él Es Fiel Usted Querido Hermano No Puede Doblegarse Nosotros Como padres No podemos Hermano Estar Temerosos Tenemos Que Tener La Palabra Del Señor Tenemos Que Alentar A Nuestra Familia Nuestra Familia Tiene Que Ver Seguridad En Nosotros Y Logra Vivir Temor Miedo Porque Sabemos En Quien Hemos Creído Él Está Con Nosotros Ahora Tiene La Parte Más Maravillosa Extraordinaria Que Me encanta De este Pasaje Líblico El Liceo Le dice Una Doble Porción De Tu Espíritu Quiero Que Vengas Sobre Mí El Liceo De Que Díaz Le dice Cosa Difícil Has Tenido Si me quieres Cuando Fue Invitado De Ti Te Será Hecho Así Mas Y No No Y Aconteció Que Viendo A Y Aconteció Viendo Ellos Y Hablando Hay Hay Un Caballos De Un Carro Dice De Fue Apareció Perdón Apartó A Los Dos Y El Y Asumió Al Cielo En Un Torpedero Viene Un Carro Y Vienen Caballos De Fue Los Separó A Los Dos Y Viendo El Liceo Clamaba Padre Mío Padre Mío Carro Israel Y Su Gente De A Caballo Y Nunca Más Le Y Tomando Sus Destinos Los Rompió En Dos Partes Y Absor Luego El Marco De Díaz Que Se Había Caído Y Volvió Y Se Paró A Loreita Del Cortá El Verso Catorce Y Tomado El Marco De Díaz Que Se Había Caído Golpeó Las Aguas Y Dijo ¿Dónde Está El Dios De Díaz Y Así Que Hubo Golpeado Del Mismo Modo Las Aguas Se Apartaron A Uno Y A Otro Lado Y Pasó El Diceo Ahora El Marco Se Había Lleado Allí Recuerde Amados Hermanos Que El Díaz Es Un Prototipo De La Iglesia Que Será Arrebatada Al Tercer Cielo Por eso Que No Vamos A Ir Con Esta Roja Que Estamos Puestos En Este Momento Dios Nos Dice Que Nos Dará Vestiduras Blancas Vestiduras Maravillosas La Biblia Dice Pero Allí Estaba El Diceo Llorando Padre Mío Padre Mío Carro Israel Y Su Gente De Acabar En Otras Palabras Que Ahora Solo Te Amo Nosotros Hermanos Tenemos Que Confiar En El Señor Es Bueno Pedir Oración Es Bíblico Pero También Llegará Un Momento Donde Dios Te Va Decir Ahora Quiero Que Tú Ores Por Tu Familia De Ese Enfermo Ahora Quiero Que Levantes Su Mano Que Tomes Aceite En Tus Manos Y Unjas A Ese Enfermo Vamos A Ver Que Va A Pasar Y Quizás Decimos No Eso Solamente Lo Puede Hacer El Pastor Lo Puede Hacer El Diálogo El Presítero No Dios Quiere Usar Tu Vida Dios Quiere Usar Tus Manos Dios Quiere Usar Tu Voz Ha Llegado El Tiempo Hermano Que Cada Creyente Tiene Que Madurar Tiene Que Crecer Y Depender Totalmente De Dios Era el Tiempo Donde Tenía Que Madurar El Dice Él Estaba Acostumbrado Estar Con Su Amo Estar Con Su El Días Con Su Señor Allí Y Cuando Él Lo Vio Hermano En Ese Cabo Desapareció Y Se lo Llegó El Señor Al Cielo En Cuerpo Alma Y Espíritu Él Se Quiere Allí Pero En 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 Observa Que El Manto De Días Se Ha Caído Y Dice La Palabra Del Señor Que Él Cogió El El Verso 12 Y Viendo El Días Clamaba Padre Mío Padre Mío Caron Israel Y Su Gente De A Caballo Y Nunca Más Vivió Y Tomando Su Vestido Los Trasgó En Los Parques Y Azó El Manto De Manto Días Que Se Le había Caído Y Tomando El Manto De Días Dice La Palabra Del Señor Que Volvió Las Aguas Y Dijo Dónde Está El Dios De Días Y En Ese Momento El Manto El Cordán Se Abrió Sentó Allí El Milagro De Dios Quien Pasó Con Señor Que Iglesia La Pasión El Amor Que Usted Tiene Hacia Su Señor Esta Prueba No Nos Va A Separar De Dios Esta Trimulación Este Conflicto Que Estamos Enfrentando Nos Está Acercando Más A Dios Porque Antes Quizás No Hablamos En Su Casa Con Su Familia Esperar El Te Pero Hoy Usted Ha Levantado Un Cantar En Su Casa Hoy Está Orando Clamando Con Su Familia Dios Está Aquí Demostrándonos Que Es real Que Él Existe Ha Llegado El Tiempo De Salir Hermano De Girar Espiritualmente Ese Círculo Y Dios Quiere Que Tomemos La Senda Esa Senda De Arrepentimiento De Convertimiento De Búsqueda De Acercamiento A Él Porque Él Quiere Derramar Su Unción Sobre Su Cuerco Este Es el Último Tiempo Hermano Que Estamos Viviendo Así Como Vienen Los Complitos También La Biblia Nos Dice Que En Los Postredos Tiempos Dios Derramará De Su Espíritu Sobre Toda Carne Cuando Dice Toda Carne Significa Sobre Todo Creyente Convertido Arrepentido Hermano Obediente Dios Derramará Unción Maravillosa Y es Por eso Que En el Libro Del Propeta Zacarías 9 12 Dice Volveos A la Fortaleza O Prisioneros De Esperanza Hoy También Los Anuncio Que Yo Restauraré El Doble Viene Restauración Para Vivir Viene Redicción Para Lugar Él No Nos Ha dejado La Biblia Nos Enseña En el Libro De Joel 2 25 Dios Dice Su Palabra Dios Restituiré Los Años Que Comió La Luga El Saltón El Revoltón Y Mi Pueblo No Será Revolzado Vienen Días De Bendición Tenemos Desperanza Irmán Quizás Como Dije El Día Viernes Perdi Perdió Un Familiar Un Ser Querido Está Triste Está Jusquiao Desesperado Pero En Medio De Esa Desoración Dios Va A De Tu Espíritu Tu Alma Y No Vas A Vivir Sumergido Dominado En Los Recuerdos En El Pasado Dios Trae Vál San Mato Espíritu Dios Te Va Levantar Dios Trae Sanidad Pero 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 Importante Es Que Nos Haya Ese Amor Ese Deseo Como Había En Este Balón De Dios El Deseo Quiero Una Doble Unción De Tu Espíritu Vamos El Señor Los Dones Que Nos Ha Dado Las Habilidades Virtudes Para Poner Hermano A Disposición Todos Estos Dones Y Servir A Dios No Con Jactancia No Con Gloria Sino Con Un Solo Pensamiento Y Un Anhelo Que Dios Sea Glorificado Porque En Isaías 42 8 La Biblia Dice Que No Comparte Su Gloria Con El Hombre Y Su Alabanza Espero Que Esta Palabra Haya Sido De Bendición Para Usted Le Animo En El Nombre De Jesús De Nazaret Se Adiente A Vamos A Salir De Ese Círculo Y Vamos A Caminar Hacia El Propósito De Nuestro Dios De Cano La Biblia Dice Díguen Débil Fuerte Soy La Biblia Dice Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Por Cuantos Años Hemos Pasado En La Religiosidad Pero Ha Llegado El Tiempo Donde Dios Nos Dice Quiero Que Dependas El Ciento Por Eliseo Eliseo Fue Muchos Años Esos Años De Bendición De Tenerlo A Su Lado A Que Profeta Pedías Pero Llegó Un Momento Donde Dios Le Dijo Yo Quiero Estar Contigo Yo Quiero Que Tú Dependas Siempre De Dios Y Y Ahí Vino La Unción De Dios Padre Querido Te Damos Gracias Esta Es una Mañana De Victoria Es una Mañana De Poder Es una Mañana De Unción Señor Gracias Padre Querido Porque Todos Los Conflictos Problemas Difficultades Señor Son Solucionados Señor Que Tenemos A Ti El Grande Poderoso Creemos Señor Gentino Que Así Como Eliseo Señor Logró Valorar Señor Bendito Su Llamado Valorar Y Poder El Primer Lujar En Su Corazón Señor Bendito La Palabra Creemos Que Así La Iglesia Señor En Este Tiempo Se Levanta Y Vamos A Triunfar Vamos A Seguir Clamando Vamos A Seguir Corando Dios No Nos Vamos A Detener Gracias Padre Querido Porque Espiritualmente Señor Abandonamos Ese Círculo Dios Y Caminamos Hacer Propósito Así Haya Bendito Dios Con Litos Difícil Padre Señor Así En 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 hemos creído gracias Padre querido porque justo tu palabra dice que es como la palmera la palmera es flexible que cuando viene la tempestad sus hojas pueden tocar la tierra pero luego se levanta, se entereza gracias porque tu palabra nos dice que en la casa de Jehová florecerá el Señor y vamos a dar fruto, Dios eterno Señor en esta mañana creo que esta palabra ha caído en buena tierra Señor y que la vamos a disfrutar y vamos a ponerla por honra, toda la gloria la honra te pertenece a ti gracias Señor Jesús, amén y amén el Dios glorioso el Dios eterno te bendiga en tu salir y en tu entrar y que esta semana sea de triunfo para ti y que usted sea libre de temor que Dios te bendiga grandemente y no sea en mi iglesia estaremos el día miércoles a las 7 de la noche allí llegando a nuestros hogares a través de este medio de comunicación con la palabra del Señor el día viernes también tenemos nosotros reunión a las 7 de la noche y los días domingos siempre acostumbramos hacerlo desde el auditorio de la iglesia centro de adoración cristiana y con los colaboradores nos vemos a las 6 allí vamos a estar hermano tengo una palabra muy bonita para compartirles hermano tengo buenas noticias y vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe que Dios te bendiga grandemente